¡Tajo con esta Torre Milo! ¡Saca el centro! ¡El manotazo! ¡El tiro de atrás! ¡Y Jonathan Orozco otra vez! Es un referente del club de fútbol Monterrey y sin duda, uno de los jugadores emblemáticos en la historia de Rayados. Jonathan Emanuel Orozco Domínguez, regiomontano de nacimiento y rayado de corazón, es una leyenda de los albiazules. Campeonatos, un sinfín de atajadas, goles evitados y una rivalidad con el eterno rival de la ciudad, es lo que marcó la historia del cancerbero en su paso por la pandilla. Aquí lo que dejó el Spiders rayado en la institución albiazul. 367 partidos, 102 sin gol en contra, dos títulos de liga, tres de CONCACHAMPIONS, además de la Copa Eusebio. Siempre identificado con el club de fútbol Monterrey, jamás negó su sentimiento por el equipo de sus amores, los rayados. Jonathan Orozco, el aficionado y guardián de la meta rayada. Para Pasión Futbolera, Carlos Morales. Bienvenido, Yona, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, a la corre y corre, pero aquí estamos, es un placer estar aquí con ustedes. Abrimos con la pregunta que todos les hacemos a la gente, y ahora te la pregunto a ti. A ver, échale. ¿Eres el mejor portero en la historia de Rayados? Yo creo que no, yo creo que... ¿Tú como portero, más allá de mejor o no mejor, a quién admiras de los arqueros de la historia del club? Admiro mucho a la bomba, por decir, la bomba a mí se me ha sido un gran arquero, se me hizo, que también marcó época en el club. Que no le tocó ganar mucho. Que no le tocó ganar, pero no por eso quiere decir que sea uno de los mejores. Claro, obviamente. Entonces, es como ahorita alcancé a escuchar, depende también de esta parte. De la circunstancia que te rodea. Yo no sé, hay de calidad a cualidades, todos los porteros somos completamente diferentes, cada uno tiene como su capacidad, pero yo creo que la bomba es uno de los que más me tocó ver, de los que más me gustó a mí en su momento apreciar. ¿Cuántos años tenías cuando veías a la bomba? Yo creo que tenía como unos 11, más o menos. ¿Y ya soñabas con ser portero de Rayados? Sí, porque ya jugaba en Rayados, ya a los más o menos como 10 años empecé en el club, o sea, jugué 20 años en el club, empecé a las fuerzas básicas a los 10 y hasta los 30 que me fui a Santos. Oye, ¿y Trinidad Caballero? No, Trini es un personaje, pero es mi maestro, es mi maestro, él es un tipazo, pero sí es mi maestro. Trinidad Caballero nos aplicó una maravillosa una vez en Pasión Futbolera, lo invitamos al programa hace muchos años, y me dijo, es que tengo un viaje tan pico, pero déjame ver, al rato te aviso. Bueno, ya, oye, no, sí voy, me voy después del programa. Bueno, y termino el programa, le digo, dale, para que no llegues tarde el viaje. No, me van a ver, eran mentiras, nomás te dije, porque por si no me daban ganas de venir. Digo, eso lo apliquen todos los futbolistas, ¿eh? Oye, Jonah, bueno, ¿en qué lugar te pones tú en esa jerarquía de arqueros que tiene el club? Pues no, digo, yo creo que ya es de percepción, como les decía, es también qué te gusta, qué no te gusta, obviamente por lo que hemos ganado, por los partidos que jugamos, porque también una cosa es, bueno, hubo una época dorada, como la decimos y lo decía Andrés, pero también es esta parte de mantente ahí, porque no cualquiera, y menos sin ser extranjero, siendo de casa, viniendo desde todos los procesos que llevamos en el Monterrey, porque fueron desde Fuerzas Básicas, por todos los filtros, desde Fuerzas Básicas, Tercera, Segunda, Reservas, Primera A en Ciudad Juárez, hasta llegar al primer equipo. Entonces, eso no te ayudó a final de cuentas, porque, digo, no te ayudó porque te dejaron ir, pero eso es otra historia. No, no, porque te voy a decir, a ver, estamos hablando de uno, él a lo mejor no va a decir, soy el mejor, y está bien, o sea, ¿qué posición lo pondríamos? Pero definitivamente es uno de los mejores arqueros de la historia, el club. No, no, pero imagínate si lo estábamos platicando, que le haya pasado que no se haya podido arreglar, o sea, son cosas que se tienen que platicar, y que ya se han platicado. Es que a veces, más allá del tema específico, porque no es el motivo de la conversación, pero a veces el tener tanto peso en una institución y significar tanto puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque te conviertes en una figura que genera muchas cosas, entonces hay un momento que puedes ir al club, a ver, cálmate, cálmate. No, y aparte también tienes esta parte de responsabilidad, porque es muy diferente el ser un chavo más, al ya ser alguien referente en el club, alguien también que tiene el apoyo de la afición, que tiene ciertas cuestiones con el tema de la rivalidad que tenía yo con Tigres, entonces sí generabas algo más, y nunca fui una persona que se quedó callado, la verdad siempre fui una persona que expresó lo que sentía y como lo sentía en su momento, no quiere decir que siempre tuviera la razón, pero por lo menos no me quedaba callado, no me gustaba ser de los agachones, digamoslo así, entonces cada quien tiene su percepción, cada quien tiene en su momento, tendrán la razón o no, en su momento de irme o no irme, de lo que pasó, todo lo que pasó, creo que todo tenía que ser como fue, por eso en su momento cuando fui a Santos pude ser campeón otra vez, la verdad lo disfruté mucho, ganándole a Tigres, entonces creo que lo disfruté bastante. ¿A qué le dices a ti decirle la cara que te hace? Bueno, pues es que la verdad, tampoco estoy echando mentiras, pero fue muy divertido, la verdad, pero es parte de, no, obviamente hay negociaciones, hay planteamientos, los entrenadores tienen sus formas de pensar, sus jugadores de tipo de sistema y demás, y uno entiende que a veces no te adaptas al entrenador o a la directiva o que hay otra onda que traen otros planes, entonces suele pasar y uno toma también como jugador la mejor decisión, como para la parte profesional, también como en el tema familia. ¿Te van a hacer un homenaje el domingo? Si Dios quiere, el domingo, teníamos planeado hacer un partido, hacer un último partido con el club, pero ya dadas las circunstancias, el torneo que iba muy avanzado y demás, el cierre de registros, todo este tema, ya me daban la opción, hablé con el Tato, nos aventamos un buen show de llamadas, mensajes y demás, conferencias y en Torreón, de hecho fue la última vez que lo fui a visitar, pero me ofrecían hasta la próxima temporada. Entonces yo sigo sin estar con actividad y no cierro este ciclo, que para mí es importante también cerrarlo por el tema de la muñeca, para mí ya era cerrar el ciclo y de la mejor manera en el equipo de mis amores, que es el Monterrey, entonces creo que se dio todo acorde para que fuera justo en este partido. O sea, es retiro ya... Sí, ya lo anunciamos hace ratito en la conferencia de prensa, ya la muñeca, digo... ¿Qué te pasó? Lo del tema de la muñeca fue, primero fue, me rompí el ligamento, después fue una infección, tenía clavos expuestos, hubo una infección, entonces esa infección fue muy fuerte, que esa infección me duró más o menos como ocho meses, entonces al no salir, no salir, no salir, después en la última operación, que ya fue aquí en Monterrey, las anteriores fueron en Tijuana, ya en la última operación fue, oye, ya la muñeca no quedó tan bien como yo hubiese querido, sí me da para jugar, pero también siento yo que soy muy honesto conmigo y también con la gente del club o la gente de otros clubes, de creo que no voy a estar tan al 100 como yo quisiera. ¿Qué edad tienes, doctor? 37 años. Así joven. Voy a cumplir 38 si Dios quiera ahora en mayo, entonces, la verdad sí, o sea, pero créeme que no me quedé con nada, me di lo que tenía que dar, hice lo que tenía que hacer, no son las circunstancias que me hubiese gustado, obviamente, pero a final de cuentas me quedo muy tranquilo y muy satisfecho con lo hecho. ¿Cómo has vivido esto ya una de estas horas? Porque yo recuerdo que semanas atrás hablabas de la ilusión de ser registrado por el equipo y finalmente, bueno, hablas de tu honestidad, que no sé de esto, que finalmente tengas que colgar los guantes, ¿cómo han sido estos días para ti? Sí es complicado porque, como lo estaba comentando, no era como yo lo quería, pero también llevé un proceso porque la última operación fue en marzo del año pasado y después de ahí fue unos 3, 4 meses en antiinflamatorios y demás, en lo que empezaba la muñeca a recuperarse y cuando ya viste que no había la respuesta que querías y empezaba a batallar y batallar y batallar, dije, bueno, es momento tal vez de ver otras alternativas, empezamos a ver otras alternativas y no cambió mucho. Entonces, fuimos cocinando el regreso, la idea que teníamos era jugar, no un partido, tal vez 5, 10, 15 minutos y retirarme en la cancha, que es lo que queríamos, pero ya era un hecho que nos íbamos a retirar. Entonces, ya tenía yo este proceso mental, digámoslo así, de bueno, ya va cada vez más para allá por el tema de la elección, no por el tema de la capacidad o de las ganas que yo tuviera, porque el otro día hablé con Lucho y me dice, ya no tienes ganas de jugar, claro que tengo ganas de jugar, pero ya estoy pensando más en mi muñeca que en lo que yo quisiera hacer. Entonces, ya es algo, porque después del fútbol hay vida. Entonces, no solamente me puedo clavar en, bueno, quiero jugar 3 años más, pero tal vez 3 años más me cueste mi muñeca. Entonces, después tengo cosas que hacer, tengo una vida por delante que quiero disfrutar con mis hijos, mi esposa, mis hijos, mi familia, y lo que quiero es estar por lo menos con una mano móvil para poder, claro, para poder seguir funcionando. ¿Y qué te ves haciendo? Estoy, en mayo, si Dios quiere, mayo, junio, termino el curso de entrenador. Terminé el curso de entrenador de porteros. Entonces, tengo ahí varias opciones ya que se van medio cocinando. Entonces, quiero como buscar la precisa, pero obviamente todo tiene que ser dentro del fútbol, porque el fútbol es mi vida. Entrenar o dirigir, probablemente tiene más jerarquía dirigir el club que dirigir porteros. Porque es una parte de... Pero, ¿qué te gustaría más? ¿Transmitir todo ese conocimiento primero como portero a porteros y luego dirigir o las dos cosas en paralelo? Yo creo que se puede, en esta parte, podría ser como un entrenador de porteros y auxiliar, que se dio mucho, pero yo lo viví mucho con Nicolás Navarro, que era entrenador de porteros y era auxiliar del Chepo en su momento. Yo creo que puedo aportar tanto en el tema de la portería y también en el tema táctico. Me gusta mucho el tema táctico. Me veo más como entrenador que entrenador de porteros, pero no te ves tan lejos. Fosiboldi fue mi entrenador en Rayados. Y hoy tiene a ti desde donde tiene. Fuimos campeones con él en Santos. Entonces, creo que los porteros tenemos madera para ser directores técnicos, porque siempre estuvimos viendo el fútbol desde atrás. No, no, y la Volpe, y te vas. Y pues, hay muchos exporteros que fueron grandes entrenadores por la visión diferente que tenemos, porque tenemos el fútbol de frente, literal. ¿Cómo jugaría tu equipo ideal cuando seas entrenador? Fíjate que yo soy más de la vieja escuela. A mí me gusta más el 4-4-2 o el 4-4-1-1. Ahí se usa mucho el 4-3-3. Digo, me gusta, pero soy más de... Me gustan los volantes ofensivos. Me gusta que se cierren para que pase el lateral. Obviamente, salir jugando, porque siempre me gustó salir jugando. Se fueran mis características. Obviamente, mi equipo lo tiene que tener. Obviamente, hay que tener un portero. Pero, si no bien, que sea el mejor tácticamente. No técnicamente, tácticamente, porque ese es un tema realmente. El portero no es que tácticamente necesite ser el mejor o técnicamente el mejor. Necesitas leer bien el juego. Puedes tener... Yo siempre se lo decía. Tú a un portero le dices, ponla aquí y la va a poner ahí. Ahora, después, cuando se empieza a mover la pelota, es cuando empiezan los problemas. Entonces, él tiene que dar las herramientas para cuando se empiece a mover la pelota, él ya sepa dónde la va a poner. Sin tener que verlo, que es lo que hacía yo. Yo, de repente, venía la circulación por un lado y yo sabía que mi lateral del otro lado estaba solo. Entonces, yo sin verla tiraba. ¿Por qué? Porque el flujo del partido te va llevando a eso. Pero también lo tienes que ir aprendiendo. Si te quedas nada más de que, bueno, punta para arriba cuando te llega, pues no lo vas a aprender. Pero es más un tema de enseñarles y que lo entiendan cuando viene un defensa. Bueno, yo siempre se lo decía. Eso lo aprendí con Pablo. Pablo, fuimos los primeros que empezaron a darme el defensa para mí. Fuimos el primer equipo que el defensa me lo daba a mí en vez de yo al defensa. Dice, oye, no, pues es que es muy técnico. No, no era por técnica, era por matemáticas puras. 11 contra 10. Se acababa el problema, decía. Porque un portero nunca sale a defender. Entonces, era 11 contra 10. Si te sale un delantero, hay uno solo de nosotros. Entonces, hay que encontrar la manera de buscarlo. Y ahí se empiezan a mover las piezas. Entonces, eso me gustó mucho y es algo que a mí me gustaría implementar, sobre todo desde atrás para adelante, sobre todo desde el portero hasta la parte ofensiva. Oye, hablas de Pablo Guede, porque también es de los últimos técnicos, Jonathan. Pero tuviste en tu carrera grandes técnicos. O sea, bueno, técnicos, vamos a ser muy claros, muy exitosos, ¿no? La Volpe, salir jugando. El Piojo, salir jugando. Tuviste a Víctor también. Tuviste a Siboldi. Siboldi. Bueno, con Robert aprendimos mucho de la mano en Santos, porque empezamos a hacer ciertas jugadas para seguir jugando, para los rivales. Todavía no se podía lo de adentro del área y demás, pero empezó a evolucionar el fútbol también en esa parte. Y después lo hicimos con el Tata. Y con el Tata, pues, yo me divertía demasiado, porque a él le encantaba salir jugando, tener la pelota tratada desde atrás. Y no cualquiera lo podía hacer. Entonces, eso era algo que, la verdad, yo me divertía mucho. La verdad, a cada entrenador le ha agarrado sus cositas, ¿no? Es lo que hablábamos ahorita, afuera del aire. Es la paciencia y la forma de buce, el salir jugando, tal vez, de Tata, de Pablo, la explosividad que tiene, a lo mejor, para sentir el juego del Piojo, la tranquilidad que debe tener, como la tiene Robert. Entonces, cada uno te va aportando algo para lo que después quieres transmitir, para ser el entrenador que tú quieres ser. Ahorita que tocas el tema del Tata, Jonah, fuiste un arquero muy ganador, evidentemente, de una leyenda en el club. ¿Qué crees que te faltó para mantenerte con una regularidad más fuerte en la selección después de todos los logros que alcanzaste con rayados? Híjole, esa pregunta hace ratito la contestaba de cierta manera. Yo decía, yo creo que estuve en el momento menos indicado y en el lugar menos indicado. ¿Por qué? Porque también había una camada de porteros. O sea, si te vas para atrás y en su momento, desde que empecé a ir, estaba Corona, estaba Ochoa, estaba Talavera, Estuvo Michel, o sea, entonces, antes el fútbol, sobre todo en selección, estaba más centralizado. Era raro que se viera los de afuera, ¿no? Hoy en día ya es... Yo creo que ese fue un argumento de mucho peso. O sea, si tú hubieras sido portero de cualquier equipo de la capital, seguramente hubieses tenido más oportunidades, porque no fue un tema de capacidad ni de cualidades. Yo creo que en su momento... O fue la personalidad también. Yo creo que fue un momento de camada. No, fíjate, yo tengo... La verdad es... Son cuestiones bien diferentes, porque a final de cuentas, cuando me conoces a mí como persona, te das cuenta que soy muy diferente al que juega dentro de la cancha. Entonces, yo afuera de la cancha soy de una manera y dentro de la cancha soy de otra. Obviamente, tiene sus pros y sus contras, ¿no? La gente se queda con, ah, es que él debe ser de esta manera, porque como es así dentro de la cancha, crees que así es afuera. Y es completamente diferente. Siempre tuve un muy buen grupo, me llevé muy bien con todos, nos divertimos. Yo me divertí demasiado en selección. Todas las veces que me tocó ir, me divertí demasiado. Aporté muchas cosas también en selección, porque tal vez hay cosas que no se saben o no se leen, pero también la experiencia que ibas ganando, porque también me tocó la vieja escuela padre, ¿no? Me tocó los Lucho, me tocó los Cabrito, me tocó el Tilón, el Pirata. O sea, me tocaron jugadores de alta envergadura que decías, oye, le vas aprendiendo a esos jugadores que eran los grandes, ¿no? Hoy en día, digamos que uno de mis mejores amigos es Jared Borghetti en Torreón. Entonces, yo me la paso con él y hablamos mucho de fútbol y hablamos de experiencia y demás. Imagínate, Jared Borghetti, para mí, yo siempre le digo, y jugando, no le digo, es Don Jared para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte me tocó jugar con él en 2008 en Rayados. Entonces, a ese tipo de jugadores les ibas aprendiendo, les ibas absorbiendo un poquito las cosas, pero yo creo que en el tema de selección fue más un tema de que había una muy buena camada de porteros, de que no se volteaba tanto para otro lado y que tal vez yo tenía otra forma de jugar a la que no se adaptaba en su momento a ese estilo de juego, porque después no entiendes por qué estuve en todos los procesos y por qué con el Tata siempre fui. Entonces, con el Tata me quedé ya por el tema de la muñeca y yo fui muy honesto con él y dije, ¿sabes qué? Ya la muñeca, pues ya me tengo que operar y demás. Y bueno, ya había mucha competencia, al principio éramos unos, luego se fueron sumando otros porteros y al final dijo, ¿sabes qué? Bueno, Tala va a ser por experiencia junto con Memo y ya está entre tú y Cota, vamos a ver qué pasa. Obviamente tú la llevas por el tema de los pies, pero el tema estaba en el tema de la muñeca. Entonces, al final, yo creo que ese fue nada más el arrocito negro o la cerecita en el pastel de mi carrera que me faltó, no, ir a un mundial que era como coronar, coronar. Yo desde aquí, digo, no porque esté aquí Jonathan, pero desde aquí de pasión, siempre decía Jonathan, siempre. Sí, yo era pro Jonathan siempre, pero sí, quiero decirte que te tocó una camada Jonathan, como ya dijiste, de grandes arqueros, porque esa es la realidad. O sea, todos los que mencionaste y Cota, inclusive. Más el peso mediático, Andrés. No, obviamente, pero hoy te quiero preguntar yo ya sé todo esto de por qué no te fue bien en selección, a lo mejor, por la parte de ser de Monterrey también hizo pesa para mí mucho. ¿Qué pasa, si quieres decirme o no? Yo creo que la camada actual no está buena. Si quieres no te embarres, pero yo creo eso. Digo. Creo que no es tan buena como estas pasadas. Creo, yo lo sigo, lo afirmo, creo que hay posiblemente el de Torreón, pero creo que los que salen no son de este nivel. ¿Por qué? Yo creo que también hay como una confusión en este tema de los entrenamientos. Entonces, los entrenamientos siento que son muy antiguos o quieren ser muy nuevos. ¿Pero qué? ¿En el portero? En el entrenador de porteros. Yo lo veo en el específico en el entrenador de porteros como tal, ¿no? Entonces, yo siento que quieren ser muy antiguos, ya de la vieja escuela, de 20 pelotas para un lado y para el otro, o muy nuevos que le quieren que esto y que lo otro. O sea, yo creo que tiene que ser más específico en lo que un portero necesita. Y es, hoy en día el fútbol moderno es salir jugando, jugar un poco adelantado, salir por aire a los centros. Yo lo aprendí hasta los casi 30 años. Yo al principio no salía ni... Pero mira, tienes razón, tenemos que ir a corte, pero ahí te va. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero hoy Ochoa sigue siendo el entrenador, el portero, porque los otros, porque no están. Obvio. Y Ochoa es un portero que a mí me encanta, fantástico, pero tiene limitaciones. Es un clásico. No sale, hay unas cosas que haré su oportunidad. Claro, sí. Y en este fútbol actual sigue siendo él, porque no hay. ¿Por qué no? O sea, más allá de los entrenamientos, ¿qué pasó? Yo creo que se rompió una generación importante de arqueros mexicanos. Es raro, ¿te acuerdas? Sí, sí, la verdad es que... Y raro, porque como lo dices, si de algo se caracteriza a México es de grandes arqueros. O sea, desde el Conejo, Osvaldo, siempre fueron pasando como la estafeta. Hoy en día yo creo que ya me voy a decir, bueno, ¿a quién se la paso? Ok, se la paso a Acevedo o se la paso a Malagón, pero después, ¿a quién se la paso? A mí me gusta mucho el portero de Querétaro, Tapia. Me gusta mucho este chavito. Me gusta mucho el chavito de San Luis también. O sea, creo que hay con qué, pero tienes que encaminarlos para que sean los siguientes. Son chavos. Son chavos. Así han salido varios que luego no cuajaron. Yo me acuerdo del de León Yarbrough y como que había y luego se van del viernes. Empezó a bajar. Sí, bueno, y hoy, mientras yo creo que mientras Memo se mantenga, nadie lo va a mover de ahí. De acuerdo. Es que es preocupante porque Memo se va a ir un día. Bueno, un día se tiene que ir, pero también yo creo que, volvemos a lo mismo, tienes que pasarle esta feta poco a poco a alguien. Yo sé que está malo la muñeca y ya explicó, pero así como está, con la mente, con la forma en la que piensa. Con una mano. Hoy puede jugar, claro, es que la verdad, pero sí entiendo la otra parte. Sí, sí es parte. Tenemos que ir al corte. ¿Qué les parece si vemos el show, las atajadas de Jonathan Orozco? Y de otro en la barrera, levanta. Atajador de Jonathan. Si hay algo que caracterizó a Jonathan Orozco en su paso por rayados, fue su calidad en el arco, su sello fueron las atajadas y ser protagonista, bajo los tres palos y una que otra ocasión en el micrófono. Le abrió demasiado, se resbaló, se trompicó, saca el tiro, manotazo, que salva la cabaña del Monterrey de parte de Jonathan. Pensó, fue para el arquero de Monterrey, dos veces, salva a los rayados. Taujo con esta, Torres Milo saca el centro, el manotazo, el tiro de atrás y Jonathan Orozco otra vez. Andro saca el tiro, rebote, Orozco otra vez. Y Edno sigue, Edno le puede pegar, Edno le pega, Edno, el vuelo de Jonathan. ¡Dócalo! ¡Arriba! ¡Dócalo! Malcorra, afina la mirada, también la pierna izquierda, le pega Malcorra. Sensacional, el lance. Se anima, saca centro, tendidito, la saga que corta, aquí no va a tener tiempo y espacio para centrar, así lo hace de primera, remote Jonathan Orozco. El Luni es de mis preferidos, la gente lo vive, con una gran pasión y me encanta que se metan conmigo, entonces me fascina jugar en la Universidad. Siempre estoy listo para que me reciban con todo el cariño que me tienen. Sí, yo les digo que es un bonito matrimonio, nos odiamos, pero al final de cuentas ahí estamos el uno y el otro. A mí me encanta que me abucheen, que me digan de todo y yo la verdad no, un clásico a mí nunca me aburre, al contrario, me divierte mucho, lo vivo con mucha pasión, con la misma pasión que lo vive la gente. A mí no me gustaría que fuera campeón, sinceramente, por mis amigos que son tigres que tuvieron la satisfacción, pero si me dicen que si le voy a tigres, pues claro que no. Sé que hicimos algo importante, hicimos una conexión, a pesar de ser rivales, hicimos una conexión, entonces sí fue algo muy padre y algo que me llevo en el corazón con ellos. Histórico de Rayados, una leyenda del club de fútbol Monterrey, sus atajadas y su forma de ser quedaron en el recuerdo de la afición al Biazul. Jonathan Orozco, un portero muy querido por la afición de los Rayados. Para Pasión Futbolera, Carlos Morales. Yona, ¿qué onda con los tigres? ¿Pero cómo? ¿Pero es rayado, señor Relly? Ah, perdón. No, ¿qué onda con la rivalidad con los tigres? La platicamos mucho durante tu carrera y hemos visto mucha gente, jugadores que van al estadio rival y les va como en feria, pero lo tuyo era como un amor y odio, o sea, era muy padre. Pues no sé si un juego porque era en serio, pero a lo que voy es que como que era un valor entendido el cómo se daba, cómo fluía esa comunicación. Era parte del show, era parte del espectáculo y parte de ser pues rayado contra un tigre. Realmente todo se fue dando, yo ni siquiera fue como que planeara, oye, yo voy a, no, no, simplemente desde el primer clásico, recuerdo muy bien, aquel clásico, nos metió la gata, hubo pleito, después viene Severo con esa volea que yo creo que fue el único gol que la quiso sacar del estadio y la metió al ángulo, y de ahí se viene esta parte de yo festejo como cualquier rayado, como mi primer clásico profesional, digamoslo así, festejo y volteo y le festejo a la afición y de ahí se viene para arriba, de ahí se viene toda esta rivalidad que se armó, después me preguntan, ¿y qué vas a hacer ahora? Es que en el momento, yo hacía las cosas en el momento, gracias a la cámara fue lo de soy tu papá, porque si no a lo mejor me hubiera pasado desapercibido ese festejo, veníamos, traíamos una paternidad muy bonita entre Monterrey y Tigres, o sea, nos le habíamos ganado varios clásicos, sobre todo en Liguilla y fue, se dio simplemente, los festejos, todo este show, lo entendí como tal porque me tocó ser el villano y ya no me puede salir el papel, entonces había que meternos en el papel y nos metimos en el papel de villano. Cuando contaste las estrellas fue en ese momento que te nació. En ese momento me nació porque obviamente volteas y te dicen de todo y ves a toda la gente que está aquí contigo y no, y luego, en ese entonces estábamos ganando, entonces yo fui cuando, ah sí, y ustedes que, o sea, me están tirando carro y ustedes que, entonces todo se fue dando y fue muy divertido, la verdad lo he disfrutado mucho, de hecho, la idea que tengo todavía es poder juntar a esos ex rayados contra esos ex Tigres para una última mentada, ¿verdad? En un partido, porque no poder despedirme también de la gente de Tigres es como complicado, fueron parte también importante de Jonathan Orozco en la cancha. A ver, lo dices bien, es parte del show, pero te pregunto dos cosas, ¿tú eres rayado? Sí, soy rayado. Ok, pero ¿podrías ser entrenador de Tigres? Sí, no tengo ningún problema porque al final de la gente está dentro de la cancha. Ese es un tema que a gente tiene que saber. Tengo muy buenos amigos Tigres, me llevo súper bien con Robert, o sea, Robert, pues éramos un inmugre en Torreón y luego en Tijuana y aunque no estuviéramos en el mismo equipo, siempre estábamos viéndonos, platicando de muchas cuestiones, nuestras familias se iban muy bien, entonces yo no tendría ningún problema en ese aspecto, no sé si se vaya a dar, sinceramente, yo creo que eso ya, pero no tengo ningún problema, yo dije, en su momento me preguntaban, ¿jugarías en Tigres? No jugaría en Tigres. O sea, si cuando sales de Rayados, es bien diferente. Si cuando se da la salida de Rayados, una buena propuesta hubiera sido de Tigres en lugar de Santos, ¿hubiera sido a Tigres? Nunca hubiera jugado en Tigres, porque yo creo que tampoco la gente me hubiera aceptado. Eso es lo que te quiero decir, o sea, esa parte que armaste muy bien cuando eras futbolista, sí generó ruido cada vez que se podía, pero a la larga puede pasar esto, que has de cuenta, te casas con que soy Rayados, y tú eres un profesional y veo, te gusta el fútbol y vas a ser entrenador y por lo que veo vas a ser un buen entrenador, se pueden cerrar esas puertas, porque la gente la juega va a decir, pues sí es buen entrenador, pero ese es Rayados. Y aparte, ¿cómo crees que lo toma la gente de Rayados? Si encasilláramos, digo, obviamente, siempre hay, yo creo que ninguna publicidad es mala, entonces, siempre hay un jugador que juega, yo fui a Santos, odiado, odiado, me abuchaban como nadie, ¿por qué? Porque como yo jugaba con Rayados, le festejaba, ganando con Rayados y cuando llego a Santos me dicen, oye, espérame, o sea, no, él es Rayado y no puede llegar, ¿y cómo lo hiciste? A base de trabajo, entonces, la única manera es que te contraten y des buenos resultados, porque si no van a pensar lo que dices tú, es como te casillas en Rayados, no, no me casillo, soy Rayado porque empecé desde los 10 años en el club, porque me hice fanático del equipo, pero es un tema, punto y aparte, eso es personal y una cosa es lo profesional, porque dicen, no, es que como se deja, sí, después fuimos campeones y les ganamos, hicimos, le hicimos y yo ya no jugaba en Rayados, a pesar de ser Rayado y ver la final y me dolió en el alma cuando perdieron contra Tigres, una partecita de mí era como me dolió y la otra partecita, ¿para qué me dejaban ir? Oye, a ver, te vi en un clip con Nahuel Guzmán, para mí es uno de los mejores porteros y no es el mejor portero de los últimos 10 años en México, sin problema, ¿verdad? Sí, sin problema, quiero que tú me digas con el conocimiento que tienes de portero, ¿qué es lo que hace que él sea el mejor portero en este momento? Yo creo que él tiene muchas cualidades, a mí me gusta mucho su juego de pies, me gusta que es más salidor, es más atrevido, pero yo creo que eso es lo que lo hace bueno, el que se atreve y los demás no, los demás tienen miedo al error, él no tiene miedo al error, obviamente tienes que estar respaldado por todas las buenas atajadas que hiciste y por el cuerpo técnico, tener crédito, tienes tu crédito para equivocarte, entonces yo creo que han sido más las buenas que las malas, por eso él está donde está, entonces a mí me parece que su mejor cualidad que tiene es que se atreve, es valiente, él es valiente pero para todo, para todo no estoy hablando solamente para atajar y ponerle el pecho a las balas, sino para salir, para salir jugando, para salir por aire, para jugar adelantado a media cancha y cortar un contragolpe porque a veces eso no se da, ah no, si el portero la cortó, pero a veces es un gol y a veces no se le da el crédito al portero que es diferente al que se queda en la línea, como lo hablábamos hace ratito, de que son diferentes tipos de jugadores y a mí se me hace que él ha aprovechado muy bien esa parte y también su personalidad dentro de la cancha porque yo no tenía el gusto de conocerlo, había platicado varias veces con él en la cancha, hola, ¿cómo estás? cuando falleció su papá, lo saludé y demás y esto y lo otro, pero hasta ahí no tenía el gusto de conocerlo, ya lo conoces y como te digo, a final de cuentas somos un personaje dentro de la cancha pero fuera de ellos somos completamente diferentes, me llevé muy bien, nos la pasamos muy bien, nos divertimos, hicimos hasta lo que no en un muy buen show que nos aventamos en el podcast que tienen y creo que esa es la parte también que te decía ahorita hasta cuando conoces a la persona te das cuenta, su cualidad es que dentro de la cancha se transforma, es un literal, es un personaje y lo hace muy bien. Mario Castillejos, que pases canse, cuando llegó Nahuel tenía una idea él de juntar aquí a ti y a Nahuel, no se pudo dar, ya se dio hora, todavía se puede, todavía se puede, se puede poder. Yo quiero hacer una punta, Yona, ahorita que arrancó el gremio de los reporteros, ahorita que arrancaste la conferencia, Yona, que agradeces evidentemente que están ahí cubriendo tu conferencia, tú lo reconoces, dices, aunque traté mal a varios o algunos de acá, aquí están. ¿Cómo fue tu relación con la prensa? Yo recuerdo cuando se encendió el Twitter, ahora X, con aquel tweet que lanzaste, estoy en la sala de prensa esperando a estas imbéciles, ¿te arrepentiste? ¿Ya la regué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensaste? Yo la verdad lo tomé como algo muy natural porque para mí era natural esa forma de hablar por Trini y demás, entonces era como que estos imbéciles que no han llegado y que no sé qué. Entonces para mí fue algo normal y después Lalo me dice, a ver, vente para acá. Y da este peda si asá. Si son, pero no les digas. Qué pedo es tú. Ese es cabrito, ese es cabrito. Entonces fue esa parte, pero sí había unos muy pesados. Claro. Sí hay algunos que se enfundan una camisa y haz de cuenta que no son objetivos realmente, o sea, son porristas, les digo yo. Y hay otros que sí me llevé muy bien, que tuve muy buena relación, que eran más amenos, eran, te daba gusto platicar con ellos, era una charla amena en ese aspecto y con ellos disfrutabas de entrevistas, manos a manos y demás, pero realmente nunca me gustó así como al principio, siento yo que al principio no me gustaba tanto el tema de las redes, o sea, no las redes sociales sino los medios en sí, ¿no? Antes era muy tuitero, hoy X, antes y hoy, como que ya le bajé también, ya te vas haciendo más grande, ya te va a empezar a dar más flojera ciertas cosas, pero si... Tienes 37 años, grande, ¿de dónde? Bueno, ya obviamente no tengo los 21, 22 que hacía y decía puras tonterías, entonces, bueno, obviamente ya piensas más las cosas. Yona, con tanta fama que tuviste con rayados tus logros deportivos, ¿en algún momento llegaste a perder piso? Sí, claro, todos perdemos piso porque de repente si mentalmente no estás tan preparado, digo, mis tíos me educaron muy bien y me hicieron lo más humilde que ellos pudieron, pero también de repente te llega todo de golpe y a veces no sabes qué hacer, ¿no? Y a veces te empiezas a volar y empiezas a creer y ahí fue cuando yo llegó un punto después de los campeonatos 22, 23 años que fue cuando empecé a hablar más con mi viejo y fue a ver y es algo que yo se los digo a los porteros y es siempre mi frase, ¿no? Es como trillado, pero es ni el mejor cuando lo haces muy bien ni el peor cuando lo haces mal, o sea, siempre mantente en una línea, ¿por qué? Porque a final de cuentas si te dejas llevar por las cosas buenas un día te vas a volar y cuando llegues al piso cuando lo hagas mal no te van a poder levantar nadie. ¿Es la posición donde pesa más el error? Pesa mucho más el error y es la posición que más fuerte mentalmente tienes que ser porque el delantero sabemos, sí, si falla todas en un partido pues claro, al siguiente partido va a traer las piernas que no sabe para dónde, ¿por qué? Porque trae esa hambre de meterle el gol y en vez de meterlo le sale todo mal, pero el portero no, el portero no te puedes equivocar una porque la siguiente, aparte que es gol, la siguiente te quedas con ese error y se viene una desvanada de errores, entonces creo que tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tienes que tener también este tipo de personalidades de la que hablábamos de Nahuel porque te tiene que valer un poquito, te tiene que valer un poquito, tienes que ser un poquito, poner un escudo y que te valga ciertas críticas, ciertas cosas que a veces la gente no entiende, no, es que este hizo tal cosa, ¿no? Y te tiene que valer un poquito esa parte para poder seguir centrado dentro del partido. Decían que se dice que el portero tiene que tener algo de locura, en tu caso, ¿lo confirmas? Dicen que son locos o son este, yo todavía no me despido. Oye, siempre que platico con un portero les pregunto, ¿qué quiere el portero? ¿Que le tiren mucho para lucirse y hacerse notar que ahí está? Porque el centro delantero no tenemos duda, quiere meter muchos goles y tener la mayor cantidad de balones posibles, pero el arquero quiere o mejor que no le tiren ni una, irse en cero y ya, ¿cuál es el punto medio para que un arquero se note en la calle? Porque si no te tiran nunca, pues no vas a salir en las noticias, ¿no? Pero luego puedes decir, no, pero acomodé bien a la defensa. Bueno, para la tribuna no luce. Obvio, yo creo que con que tengas unas dos por partido y que aguantes el cero está más que perfecto, pero aguantar el cero es aguantar el cero, aguantar el cero a final de cuentas marca, por decir, Nahuel tiene muchos ceros y el cero marca, claro, sus atajadas son muy importantes, pero a final de cuentas, por más atajadas que tengas y las recuerden, en el récord vienen todos los ceros que tuviste, ¿no? Pues si después tienes a, no sé, me acuerdo de jurado, oye, sacaba a ocho pero le metían cuatro, pues no sirve de mucho, realmente puede ser el mejor arquero y yo creo que se le ha dado poco a poco la oportunidad que él quería, pero tampoco es que seas el mejor porque atajas mucho, entonces, pues si te llegan diez, alguna tendrías que atajar, es tu jale, ¿verdad? Es como de Torreón, Acevedo, Acevedo, a mí me parece un arquero importante de esta camada, pero si le meten muchos goles, también el tema del equipo, ¿no? Sí, sí, batalla también con el tema de la defensiva, es algo que han cambiado mucho también en Santos, entonces, pero se me hace un gran arquero, tiene muchas cualidades, hay muchas cualidades que todavía puede explotar y él sí puede explotarlas porque todavía está más chavo, como dice, el chango viejo no aprende maroma nueva, no podemos pedirle a Memo, oye, atrévete a salir jugando, y a salir, pues si tienes toda tu carrera siendo de esa manera y te ha funcionado y has llegado hasta donde ha llegado él porque la verdad tiene una carrera súper exitosa, porque ya hubiese querido yo que me metieran 100 goles en Europa, o sea, la verdad es que también a veces demeritamos porque creemos que tiene que tener el mejor nivel en el mejor equipo, ¿no? Demeritamos, yo hubiese querido tener 100 goles en cualquier equipo que él jugó, o sea, en Francia en su momento, ¿no? Entonces, creo que cada portero tiene su cualidad, ojalá que también como hablábamos ahorita del tema de la portería, ojalá que esta nueva generación que puede venir después de él esté un poquito más aplicada y esté un poquito más avanzada al fútbol moderno, porque también ya no hay un entrenador que ya sea, bueno, el portero es punta para arriba y nomás ataja, no, ya todos juegan, ya todos salen, ya todos hacen cosas diferentes, entonces ellos tienen que prepararse para este fútbol moderno. Yona, ¿a qué horas es el homenaje? Para que la gente llegue a tiempo. Sí, sí, digo, porque ahorita a mí me tocó ahí el tema que hay en el hoy cabazos, entonces, el homenaje es previo al protocolo de la liga, entonces sí tendrían que llegar, la raza tiene que llegar aproximadamente como a las 6 de la tarde para que alcancen a ver un poquito el calentamiento, después del calentamiento, entre el calentamiento y previo al... El jueves a las 8. El jueves a las 8, entonces, como 7 y cachito, pero pues que tomen, digo, es domingo, es ventaja. hay que tomar tiempo porque las desviaciones están complicando la vida. Yo batallé bastantito para entrar, pero sí que ya en temprano va a estar muy padre, va a ser algo muy bonito, va a ser algo único porque no me había tocado, digo, habíamos tenido otro tipo de despedidas y esta va a ser algo muy padre, muy bonito que me organizó el club, estoy muy agradecido con la directiva, con el Tato que se ha aportado Filizola, el Capi, la verdad es que se han aportado 10 puntos, tal vez no era como lo queríamos, pero sí es algo que yo quería decir, bueno, aquí cierro este capítulo de esta manera y se dieron las circunstancias para que se dieran en el equipo que me vio nacerlo. Bueno, que alcanzaste a llegar porque cuando en Monterrey llueve, ¿sabes cómo se puede? No, y aparte también me traen estos con mil eventos, hombre, lo ponen todo el mismo día. ¿Cómo vas con Monterrey? O sea, porque me acuerdo cuando llegaste ese poco que si ibas a regresar o no, hicimos una encuesta aquí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Eres embajador ahorita? bueno, me han invitado varias veces de embajador, la idea era regresar a jugar, que ese era, o sea, no a jugar como tal una temporada, sino a jugar ese partido que era la intención. Oficial. Oficial, antes de lo del tema de la muñeca. Después cuando ya la muñeca no empieza a tener la evolución que yo quería y hay una planeación y hay un entrenador y hay, o sea, son muchas cuestiones, no nada más, ah, bueno, sí, tráelo, ponlo y se acabó. no, listo. Pero una vez jugó un rector, hombre. Bueno, pero en otros tiempos también jugó un dueño y han jugado todos, pero sí eran otras cuestiones y ya al no darse la oportunidad, se me dio la oportunidad de, oye, bueno, la otra temporada sí se puede hacer. Es que ya no me quiero esperar más tiempo porque necesito cerrar este ciclo para comenzar el nuevo. Si no, hazlo en que estás en el limbo. En pausa. Haces ni una cosa ni otra y luego la gente te pregunta y no tienes cómo contestarle que, oye, pues no les puedo avisar, por eso yo le decía a Tato, ¿sabes qué? Necesito ya decirles que, oye, ya no más. O sea, ya no más. Un tuit ayer, ¿no? Ya regresa, ya va a firmar, ya va a jugar. Pero mañana, el domingo es el homenaje, pero eventualmente se podrá hacer, como se hace muchas veces, un partido de despedida. Sí. Organizado por el club, o no. Esa es mi idea. Como lo platicaba, es hacer ese partido de ex-tigres de esa época, 2008, 2009, 2010, que fue cuando hubo mucha rebelde contra los ex-rayados de esa época, campeones, que fue la época dorada, digamos así, dirigidos por Buse, obviamente, y voy a ver, a ver si el tuca. Y quieres a los menos tú, tu entusado. Sí, no, no, obvio, obvio, quiero que, no, obviamente tuca que dirija a los tigres y demás, pero sí queremos hacer un partido, como te digo, para poder despedirme también de las aficiones. Digo, el domingo me despido de los rayados, pero me gustaría también despedirme de la de tigres, o sea, que también los tigres vayan y que sea la última mentada. Así se puede llamar. La última mentada. siempre es el último baile y la última mentada. Que esa sea la última mentada de su buena mercadoteca. Que se pare Yona en el centro y todo el estadio. Así ya cuando salga a calentar ya me van a estar hasta lo que no. Yona, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Qué bueno que nos reencontramos y que de aquí en adelante en lo que venga que ya es más fácil cuando se deja la etapa de jugador. claro que sí. Podamos seguir platicando de tu carrera, pero también de toda tu óptica, toda tu perspectiva que tienes del fútbol. Muchas gracias. Encantado de la vida. Esta es tu casa. Nomás que me paguen. Eso, bueno, entonces no. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ese es un tema. Hay que medicar, con una comida, no. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Jonathan Orozco, su familia que está aquí con nosotros. Gracias por acompañarlo y por compartir esto. La gente del club también. Sí, claro, ha hecho todo lo necesario para que Jonah esté aquí con nosotros en esta apretada agenda. Sea parte el próximo domingo de este homenaje. Creo que todos los que guardamos un grato recuerdo de Jonathan en la cancha tenemos que estar ahí para aplaudirle una vez más. Gracias. Buenas noches.